Hoy le ofrecemos una nueva aventura, fuera de la ciudad de Ica, en el distrito de Okukage, un lugar que por primera vez vamos a ir a conocer. El Cañón de los Perdidos está ubicado al sudoeste del distrito de Santiago, en el sector denominado Monte Grande, provincia de Ica. Tiene una extensión de 5 kilómetros y se encuentra a 40 kilómetros de la localidad de Okukage. Fue descubierto en el 2011. El Cañón de los Perdidos El Cañón de los Perdidos Bueno, hemos llegado a la plazuela de Okukage, una aventura más que estamos viendo al Cañón de los Perdidos. Y vamos a ver qué nos espera por allá, ya que también estamos llevando agua por el tema de que por allá es todo desierto. Vamos a ver qué nos espera por allá, vamos a caminar y tomamos unas fotos por aquí. Uno de los lugares también bonitos que hay para visitar a Kenika es Okukage, donde se puede ver la plazuela de Okukage, donde se puede ver la plazuela de Okukage, donde se puede ver la plazuela con un atractivo bien bonito. Y también el museo, bueno, este es uno de los caminos que podemos ir por el Cañón de los Perdidos. Ya está una hora, hora y media de acá de Okukage. ¡Vamos! 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 De Ica hasta el distrito de Okukage son algo de 40 a 45 minutos dependiendo la velocidad. Y después de ahí de Okukage mismo tienes que pasar dos o tres lugares para poder ir en el camino. Ya hasta cierto tramo hay pista, pero hay un desvío que tienes que ir para poder doblar y poder llegar y de ahí de nuevo salida, de nuevo otra pista más que ya es trocha. Tienes que pasar por todo un camino de baches y en verdad es algo interesante porque conoces nuevas rutas y el camino es algo nuevo. Tienes que pasar por todo un camino de baches y el camino de Okukage hasta el Cañón de los Perdidos son una hora y 40 minutos dependiendo como vaya la movilidad. Porque como ustedes pueden ver la trocha, porque es trocha, está un poco desarmada porque te va a llevar varios rebotes, pero a la vez vas conociendo más cosas. Ves unos cerros, ves cerros en blanco, caminos que van por allá o por acá, pero también tienes que tener a una persona que te guíe porque así fácilmente te puedes perder. Pero en verdad sí es interesante, sí es bonito conocer y aparte disfrutar del paisaje y en verdad el viento. Bueno y qué decir del viento, corre bastante aire, corre bastante viento y si tú quieres también llegar temprano trata de salir temprano porque lo que me pasó es salir tarde y bueno no quedarnos mucho tiempo. Pero para que vengas a disfrutar trata de salir siempre temprano, en tus aventuras que tú quieras ir trata de salir temprano, es un consejo. Lo bueno que cuando tú llegas siempre hay varios visitantes que llegan al lugar, a visitar, a conocer y siempre son buenas cosas para ver y llegar y tomarse unas fotos. En verdad el lugar es fascinante, lo único inconveniente que hemos tenido es por el viento, que corre bastante, pero aún no se acostumbra cuando está ahí. Tiene bastante gente, hay que terminar un tramo. A mí que me gustan las alturas. Es decir que la primera vez que se viene al Cañón de los Perdidos y en verdad es bien bonito este lugar ya que se ve el desierto. Y en verdad voy a tratar de bajar, pero dicen que es muy largo el camino para poder llegar. Vamos a ver hasta donde más podemos llegar. Si se puede llegar hasta allá, chévere. Anteriormente ahí estaba, anteriormente allí había una laguna, por lo que se ve, pero allá por el tiempo se secó. Y en verdad sí existe bastante tiempo acá. Pero, si venimos viendo a ver qué más podemos encontrar, podría llegar hacia allá. Vamos a tratar de bajar. Vamos a tratar de bajar. Acá arriba, corre bastante aire, es una grieta que se ha formado hace miles, millones de años, todo esto era, había agua. Al parecer, todo se ha secado. Para poder bajar me dicen que hay que ir más allá arriba, pero está un poco más lejos, es caminar. Pero creo que los carros ya no, ya no están yendo para allá. Y hay gente, en verdad. Vamos a ver si es que vamos hasta allá. Para poder llegar, lo que corre sí bastante viento. Y es que el aire aquí es pura tierra. El cañón de los perdidos. El cañón de los perdidos. Lo que hay que ver. No, 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 no. Llega, un abrazo. Llega, un abrazo. El cañón de los perdidos. en verdad el aire es muy bien fuerte miren en verdad este es un desierto hermoso que queda por Okukage en verdad si tú no conoces a alguien de Okukage trata de conseguirte alguna persona porque te puede despertar en el camino o no puedes llegar en verdad es bonito vamos a ir caminando porque el aire es demasiado mucho tengo mucho y forma muchos wow no 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 salir temprano es una de las opciones pero a la vez también si sales tarde no llegas porque no encuentras nada estás o nos no que no Número 2 La Paz de verdad corre bastante viento por aquí es un valle, pero es un valle porque la distancia no es tan larga digamos, pero si recorre bastante espacio el viento de verdad es muy fuerte ya por acá no, no es que en el sol te diga porque mientras se bloquea siempre van a encargar el bloqueador y estamos aquí todavía en el cañón de los perdidos y vamos a seguir grabando un paso a paso Música vamos a bajar Música 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 a ver vamos a tratar de subir ahorita estamos caminando casi 10-15 minutos llegando a lo último del cañón los cerros seguimos caminando ya que cierto tramo es un poco largo todo lo que he caminado y seguir avanzando hasta el último para poder llegar al menos hasta el final los cerros estamos adentro del cañón seguimos avanzando el tiempo es corto porque ya al parecer tampoco arriba no hay mucha movilidad y bueno es hora de que regresarnos porque demora también la subida y hasta donde podemos llegar pero este es el cañón de los perdidos en Nokucaje es un tramo bien largo es un tramo bien largo para poder caminar en verdad que el tiempo es corto también por aquí pero al menos al menos ya hemos conocido una parte más un lugar turístico más donde se puede venir a conocer a caminar como les digo si quieren tratar de salir temprano traten de venir llegar temprano aquí porque el camino es bien largo aparte ahorita el sol está quemata verdad no wow un valle seamos caminando Un saludo Esa es la parte más extraña del cañón, en verdad es interesante ver a los gallinazos también que están por ahí, sí. En verdad es algo impresionante estar por acá y caminar en verdad. Seguimos avanzando para acortar el paso. En verdad el camino es un poco viejo, muy chico ya, se va cortando el espacio. Y acá, estamos aquí ya. Creo que para allá para poder subir, wow. Esto acá antes había agua, ya por el tiempo se fue secando y como ustedes pueden ver se escucha el eco. Creo que es un largo final estando acá. Bueno, eso ha sido todo por hoy y terminamos con este final. Suscríbanse al canal de Luque Estrán Ica para seguir subiendo más contenidos y poder seguir con más aventuras a donde nos lleva el destino y seguir caminando por todos lados del Perú. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!